El rey de la selva Pues que hay que hacer algo Entonces decide que la tortuga va a ser el juez de toda la selva Entonces los animales tienen que explicar un chiste La tortuga que es el jurado y el león que va a cortar cabezas Entre los dos se van a cagar a los animales que no cuenten los chistes correctamente o no les gusten Es decir, si el chiste es bueno, vive Que es malo, patapum Y la tortuga si no se ríe, patapum Si se ríe, tal Entonces el león, como el rey, de aquí Vamos a escoger los animales que expliquen el chiste Y empieza la jirafa La tortuga no se ríe Va el león Le corta la cabeza Que desirida Luego el avistruz Cuenta el chiste La tortuga en pasilla Le corta la cabeza Bueno, y hace unos cuantos están cargando la mitad de la selva Por no decir a toda la selva La cebra Hasta la puntadora Los ñus, las anacondas, todos los elefantes ¡Fa! 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 Y la tortuga no se ríe Fíjate, desde la jirafa, ¿eh? Que no se ríe nada, 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 nada Y la tortuga y ahí Bueno Y eso que en un momento el león se hace que Oye, tortuga Que me estoy cargando a todos los animales Y la tortuga hace así Muy bueno el chiste de la jirafa Lo pilla en lenta de reflejos Me ha costado, pero bueno No, 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 yo no voy a ser el jurado Que lo diga el IRPC A ver El IRPC Uy, qué malamente Yo no sabía que este iba a ir Porque es bastante malo Yo sabía que iba a ir muy mal ¿Qué me ha puesto? Pues yo creo que un 5 ¿Un 5? Sí, ha sido un justillo Más justillo que no lo voy a decir Que si tú fuera la tortuga no te ríes No lo sé, pero ten cuidado Porque por allí viene un león Y para mí que viene a buscarte Un león ¿Ja? Pues me voy O una tortuga ¿Qué sabía yo? A ver Dios Adiós, yo me voy Si me sale el león Mira que no estoy Pobrecillo Es más inocente que el fugitivo Nos vemos Hasta otra Con el cometa Déjate de historias No pongas excusas Del sombra No pongas excusas erdote